O sea, ustedes no necesitan a Dios. Ustedes tienen la suficiente sabiduría para determinar la diferencia entre el bien y entre el mal. Creemos que nosotros estamos lo suficientemente inteligentes para poder dar respuestas al ser humano de donde venimos. Ya no se predica el arrepentimiento, ya no se predica el pecado. Carlos Darwin fue un hombre sincero. Sigmund Freud fue un hombre sincero. Vamos a crear un ser humano, vamos a mejorar el ser humano. Bueno, usted le llama a estos siete engaños, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia, considera usted, para el mundo específicamente, verdad? Porque quiero volver al tema este que usted está diciendo de comida basura. Tal vez no comida basura, porque yo creo que mientras se predique la palabra de Dios, en ningún momento sería basura, ¿verdad? Pero usted está hablando de que hay que capacitarnos. Pero hablemos primero de las consecuencias que pueden venir fruto de estos siete engaños. Claro. Sí, el problema está que no se está predicando la palabra de Dios en la mayoría de las iglesias. Esta es la razón por la cual la Biblia termina como termina. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Entonces, de siete iglesias, Cristo las llama al arrepentimiento. Ahora, se hizo una estadística muy grande en Estados Unidos, de que casi el 70, 80% de las iglesias, no solamente en Estados Unidos, sino también casi a nivel mundial, ya no se predica el arrepentimiento, ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio de Dios, ya no se predica el infierno. Eso es todo el consejo de Dios que Pablo, en el Libro de los Hechos, le dejó como un elemento a la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20. No he rehuido, dice Pablo Predicales, todo el consejo de Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, es muy importante lo que tú acabas de mencionar, Jonás, porque una de las principales consecuencias es que en el momento en que el ser humano destrona a Dios, en el momento en que el ser humano hace un proyecto, llámese ateísmo, evolución, transhumanismo, con... puede ser sincero, os voy a repetir, Carlos Darwin fue un hombre sincero, Sigmund Freud fue un hombre sincero, pero sinceramente equivocados. O sea, repito, no vamos a jurar los motivos, los motivos los juzga Dios, pero lo que emprendieron y como aplicaron su ideología, llegó al mundo a un desastre. Entonces, tenemos que entender esto. Cuando sacamos a Dios de la ecuación y cualquier proyecto que aborde el ser humano, como actualmente el transhumanismo, la inteligencia artificial, que es la nueva tecnología con la genética, vamos a cambiar los genes de la famosa CRISP, que es la nueva secuencia genética que se está aplicando ya en muchos laboratorios y vamos a poder remediar enfermedades que antes no eran curadas o que no eran realmente, no había sanidad, ahora con esta tecnología lo vamos a hacer. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, muchas veces queremos cambiar la humanidad y está bien, ¿quién no quiere cambiar la humanidad en el sentido de que haya menos enfermedades? Pero, si no tomamos en cuenta a Dios, estamos condenados a ir al fracaso. Entonces, como lo dice rápidamente Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Romanos 1, versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Nos ensobervecemos, nos envanecemos en nuestros pensamientos creyendo que dentro de nosotros se encuentra la solución para los sistemas políticos, para los sistemas murales, para la ética, para todas las demás ramas o derivaciones de la ciencia. Creemos que nosotros estamos lo suficientemente inteligentes para poder dar respuestas al ser humano de donde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. Esta es una de las razones que la Biblia da. Una soberbia intelectual impresionante. Dice Pablo en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. En el siglo XXI, estos nuevos precursores del transhumanismo, la inteligencia artificial, vamos a crear una superraza. Vamos a crear un ser humano, vamos a mejorar el ser humano. El siglo pasado no podía ser porque no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Se están convirtiendo en necios. Vuelvo a repetir, ya no es ciencia, es ciencia ficción. Ahora queremos crear una superraza. Imaginémonos nada más que va a cambiar el mundo. Y hace dos o tres días, uno de los consejeros, que es judío, por cierto, del Foro Económico Mundial, Noah Harari, lo pueden encontrar ustedes en Google, Noah Harari con H y con doble R, acaba de vestir hace tres o cuatro días lo siguiente. Escuchemos esto. Que si el ser humano, reconocen ellos, esto es interesante, el mundo está a punto de otro diluvio, se va a hundir el mundo, pero nosotros tenemos preparados cohetes para salir del mundo y búnkers para poder escondernos. O sea, ellos mismos, los supuestos pseudocientíficos, reconocen que el mundo se está hundiendo, pero que ellos tienen la solución. ¿Cuál va a ser la solución? Que van a huir en cohetes. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde, papá? Por el amor de Dios. Y esos búnkers, ¿cuánto tiempo te van a durar ahí? Entonces, es absolutamente irrisible, es absurda ya la conducta, el pensamiento y el raciocinio de los nuevos modernos científicos del siglo XXI. Nada más que este documento, Un Mundo Engañado, usted lo puede descargar totalmente gratuito en la plataforma y a través del WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000. Y también en la plataforma Enlace Plus, a partir de mañana puede estar viendo nuevamente este programa las veces que sea, compartiéndolo con amigos y con documento en mano, que eso realmente es lo que nos agrada de estos programas, que tanto el doctor Alduzín comparte el material para que usted lo pueda analizar ahí, incluso tenerlo y hacer sus notas, ampliar como bien lo explica el pastor Alduzín, porque son cosas en las que uno tiene que empezar a estudiar, ¿verdad? Bueno, te decía, pues que lo que está mencionando, no lo había escuchado esto, don Armando, y me quería preguntarle, porque estará él diciendo que toda esta investigación es importante porque, ¿verdad? Están hablando del calentamiento global, cambio climático, le llaman ahora, ¿verdad? Entonces, cambio climático y va, los mares van a subir, los glaciares se están derritiendo, entonces vamos a quedar bajo agua, me imagino que es lo que, a lo que le escucho, razono que por ahí tal vez va el asunto. Entonces, tenemos que tener la tecnología para poder escapar de aquí, me imagino. Como tecnología, usted no está en contra para que la tecnología avance, es impresionante lo que estamos viendo hoy día, a mí me emociona para la aplicación de la palabra, por ejemplo, me emociona porque la humanidad, pues si las cosas mejoran, irán a haber menos enfermedades, habrá, qué sé yo, ¿verdad? Ojalá que de verdad se pueda hacer mejor las cosas para que todos estemos mejor. Pero el problema es tal vez si el deseo por detrás es otro. Ahí es lo que quisiera escucharle a usted. Repito, o sea, precisamente por el engaño que el ser humano, con el cual nacimos, ¿verdad? Nació desde el huerto del Edén, serán como dioses. Fue la primer mentira que lanzó Satanás a la primer pareja humana. O sea, ustedes no necesitan a Dios. Ustedes tienen la suficiente sabiduría para determinar la diferencia entre el bien y entre el mal. Ustedes pueden tener la sabiduría para ser padres, para ser hijos, para tener una carrera, para hacer dinero, sin tomar en cuenta a Dios. Ese es principalmente el origen del pecado, hacernos creer que podemos vivir independientemente de Dios. O sea, creer que realmente somos dioses. Entonces, el momento que estos señores como Arari dice, pues sí, el mundo reconocemos que se está hundiendo por lo que querramos. ¿El engaño en qué consiste? En creer que se van a ir a un cohete. ¿A dónde? La pregunta es eso. O sea, así lo dijo, que vamos a salir en cohetes o vamos a protegernos en búnkeres. ¿Qué dice la Biblia, el apóstol Pablo, en Hechos 17 a los filósofos en la colina de Atenas, en Grecia? Y les dice el apóstol Pablo hace dos mil años. Esto es impresionante. Dios, versículo 26, Hechos 17, 26, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué dice Pablo hace dos mil años? Dios hizo este maravilloso planeta en el que vivimos con fuentes, con aguas, con ríos, con flores, con campos, con mares, con la luna, el sol, etcétera, etcétera, para que aquí viviéramos. Lo diseñó especialmente no Marte, ni la luna, ni ningún planeta alrededor que no tiene las características para la sobrevivencia humana. Entonces, ¿cómo es posible que estos científicos puedan llegar a creer que vamos a poder vivir en la luna, que vamos a poder transportar comida, oxígeno, etcétera, etcétera, que vamos a tener continuamente que usar máscara, ni siquiera voy a poder besar a mi esposa por las máscaras que vamos a tener o en cualquier otro planeta. Entonces, ese es el engaño. O sea, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo pueden atreverse a creer que realmente el ser humano algún día va a conquistar el espacio? Cuando el mismo Alberto Einstein lo negó, cuando comenzaron a invitarlo a formar parte del Proyecto Manhattan en 1939 para el proyecto para la fisión de la bomba atómica, Alberto Einstein le dijo al presidente Truman, hay dos problemas, señor presidente. Uno, el ser humano no va a conquistar el espacio por la cuestión de la velocidad y el otro por el tiempo. O sea, si nos vamos a la luna, si nos vamos a Marte, el tiempo ya no es igual que aquí en la Tierra. Entonces, si un astronauta se va a Marte o se va a la luna y pasa ya seis meses, cuando regrese, pues él es joven y aquí el tiempo pasó dos o tres años más tarde. O sea, la esposa tendría tres o cuatro o cinco años más grande que el astronauta que regrese, si es que se queda ya un año o dos años. Y en segundo lugar, la velocidad. La velocidad son 300 mil kilómetros por segundo de la velocidad de la luz y es imposible que se pueda hasta este momento alcanzar una velocidad que pueda sobrepasar la velocidad de la luz y mucho menos en un aparato o en un cohete lunar o en un cohete marciano. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.